El alcalde de St. Petersburg en la Florida está de regreso de Cuba, donde fue a abogar por la apertura del primer consulado cubano en los Estados Unidos. Roxana Romero tiene las declaraciones. El alcalde de la ciudad floridana de St. Petersburg quiere que su municipio sea el primer lugar en Estados Unidos donde haya un consulado cubano. Rick Kreisman viajó a la isla recientemente con el fin de convencer a funcionarios cubanos que su ciudad es la localidad ideal, dado las conexiones históricas entre ambas regiones. Les dejamos saber que hay 80 mil cubanos viviendo en la Bahía de Tampa, un millón más a solo cuatro horas manejando de St. Petersburg, y que el primer cubano en la Florida, Pánfilo de Nevares, llegó a St. Petersburg antes de cualquier otro sitio en el estado, por lo que tenemos una conexión, además de que somos más que capaces de manejar un consulado aquí. El alcalde aprovechó su reunión con Gustavo Machín, subdirector para Estados Unidos de la Cancillería Cubana, para recalcar cómo ambas regiones podrían beneficiarse de unos lazos más estrechos en cuanto a intercambios culturales, tecnología, educación y medicina. Hasta el momento, Cuba no ha dado a conocer cuáles sitios se está considerando para establecer sus oficinas consulares en Estados Unidos, las cuales fueron cerradas tras la ruptura diplomática entre Washington y La Habana en 1961. El presidente del Consejo de St. Petersburg, Charlie Gurdes, dijo sentirse confiado en que su ciudad es parte de la contienda final como candidata. Machín nos dijo claramente dónde no pondría un consulado y St. Petersburg no está en esa lista. De hecho, nos dijo que deberíamos perseguir la idea, pues entiende que con la población de cubanos en nuestra región, St. Petersburg sería un buen lugar para tener un consulado. Intentamos comunicarnos con el Departamento de Estado de Estados Unidos para confirmar los detalles de dicha lista, pero no recibimos respuesta alguna. Mientras tanto, el alcalde de Tampa, la tercera ciudad donde residen cubanoamericanos en Estados Unidos, se mantiene neutral ante la idea de tener oficinas consulares en su ciudad, pero había declarado previamente que antes de estrechar un brazo diplomático a La Habana, Cuba tendría que adoptar reformas verdaderas y democráticas como más libertad de expresión, de prensa y de religión. Roxana Romero, Martín Noticias.